Problema. Luis es un comerciante honesto y siempre ve de productos de buena calidad en su puesto. Él compra cierto número de cuadernos por 68 soles y los vende, si los vende a 4,80 la unidad, pierde. Si los vende a 5 soles, la unidad gana. Interpreta la información e indica cuánto ganó si vendió la mitad de cuadernos a 6,20 soles y la otra a 6,80. Entonces, profesor, decimos lo siguiente. Solución. Solución. En esta solución, profesor, estaríamos diciendo lo siguiente. Acá nos dice que él compra cierto número de cuadernos. Número de cuadernos que compra X cuadernos. Muy bien. El precio de compra total es, profesor, 68 soles. Si los vende a, dice, muy bien, lo va a vender. Entonces nosotros, si los vende estos cuadernos, por lo tanto, si vende a 4,80 todos los cuadernos, pierde, pero pierde en función a este dinero. Por lo tanto, este es menor que 68 soles. Luego, nos dice, a este ladito, pero, dice acá, y los vende a 5 soles la unidad, 5 por X. 5 por X. Gana, y si gana, es porque es mayor que el costo de su dinero. Invertir. Muy bien, hasta ahí primero. Acá, entonces gana es para este lado. Él gana, entonces significa que él es mayor que él. Él pierde, porque entonces él es menor que él. X sería, él pasa a dividir, y si nosotros decimos 68, profesor, entre 4.80, es igual a 14,616 periódico. X es mayor, si yo divido 68 entre 5, estaría diciendo 13,60. Muy bien. Esto lo grafico, profesor, ahora, y estaría diciendo lo siguiente. Veamos. Ahora sí, lo graficamos. A ver. Acá, profesor, tengo al menos infinito, y acá al más infinito. Acá tengo el valor 13,60, y acá tengo al 14,16 periódico. Muy bien. En este me dice que X es menor, se va para allá. De este modo. A ver acá. Esto es abierto, porque no me dice igual para este lado. Y el otro dice que X es mayor que 13. Entonces, abierto, porque no se va a conseguir ese valor, y se va al otro lado. ¿Dónde veo la intersección, profesor? Es todo esto. Estos son los valores de X. Entonces, como este es número de cuadernos, esto debe ser número entero positivo, porque no voy a comprar 3,5 cuadernos. Entonces, debo comprar una cierta cantidad exacta. Por otro lado, si te das cuenta, dice, si vendo la mitad a X es paz, o sea, desde ahí tengo que darme cuenta de por el mensaje. Entonces, entre 13,60 y 14,166 periódico, el valor entero es 14. Entonces, profesor, entonces, diríamos que el valor X, profesor, es igual a 14. Ahora dice, ¿cuánto gana si vende la mitad? Ah, un ratito. Precio de venta total. ¿Cuál va a ser ahora? Vende la mitad, 7. ¿7 a cuánto, profesor? A 5 soles. Más. ¿Y la otra mitad? O los otros 7. ¿Cuánto gana si vende la mitad? Ah, un ratito acá dice, vende la mitad. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Lo vende. Vende la mitad. Ya vende la mitad a 6,60. Es decir, 7 por 6,60. Y la otra, o los otros 7 cuadernos, lo vende a 6,80. El precio de venta total sería, profesor, multiplicar el valor, a ver, 7. Y si yo quiero, lo factorizo acá, profesor. Algo sencillo. Este es 7 por, y sumo, 0, 10, llevo 1, 6 más 6, 12, y 1, 13. Y este es 7 por 3, 21. Llevo 2, 3 por 1, 3, 4, 5. Ahí está. 7 por 3, 7 por 3, llevo 2. 7 por 1, 7, más 2, 9, 91. 7 por 3, 21, llevo 2. 7 por 1, 7, 8, 9, 91. Ahí lo tenemos. Entonces, profesor, ¿cuánto ganó? Me pregunta acá. ¿Cuánto ganó? Profesor, ganó, será igual lo que ganó. El precio de venta total menos el precio de compra total. Y esto será igual 11 menos 8, 3. 8 menos 6, 2. Ganó 23 soles. Ahí está. Ve, date cuenta cómo es el problema. Tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla.